Tenemos la presentación de Marlene Elizabeth Aguilar Navarro, su especialidad, máster en Ingeniería web, su posición actual, ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Gerardo Barrios, aquí en San Miguel, sus líneas de investigación, desarrollo de software e internet de las cosas. Vamos a dar inicio a la investigación, es una investigación que está en proceso, no está finalizada, le falta una parte de las más importantes para dar los últimos resultados, sin embargo, ya tenemos resultados previos y los cuales les vamos a presentar al final de la presentación. Nuestro tema, como lo decía Fátima, una transición de una comunidad moderna hacia una Smart Community. Tenemos que conocer qué es una comunidad moderna y por qué nosotros decidimos seleccionar lo que es el municipio de Jucuapa. Primeramente, nuestro objetivo es identificar problemas críticos que necesiten soluciones inteligentes para dar inicio a una Smart Community en el municipio de Jucuapa, de la zona oriental de El Salvador. Como lo decíamos, ¿qué es una comunidad moderna y por qué Jucuapa? Jucuapa, nosotros la clasificamos con este concepto porque según la teoría, según toda la investigación documental, nos menciona que moderno significa aquella ciudad que tenga tráfico, que tenga clínicas, que tenga iglesia, que tenga alcaldías, desempleos, empleos, etc. San Miguel cuenta con todo eso, tiene sus propias autoridades, tiene sus propias clínicas de salud, etc. Entonces también cae en ese término, pero San Miguel es mucho más grande que Jucuapa. Entonces también San Miguel tiene como más apoyos de parte de muchas instituciones para poder irse desarrollando. En cambio en Jucuapa, nos decidimos por ahí, de ahí es la compañera Gisela, porque cumple con todas esas características. ¿Y por qué más? Porque teníamos a ella, que también es ciudadana de ese municipio y eso nos abonaba más. ¿Por qué? Porque nos permitía fácilmente tener algunos contactos dentro de la alcaldía y eso facilita más el proceso de investigación. Entonces, ¿qué es una Smart Community? Porque antes de poder ver cuál es el proceso de transición necesitamos tener claros los conceptos. Se trata de conectar a las personas con tecnología. ¿Para qué? Para lograr los mejores resultados diarios en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Como lo mencionábamos, las comunidades modernas dicen que enfrentan grandes desafíos, día con día. Sin embargo, pues la tecnología ahora está presente y a través de diferentes soluciones que nosotros podemos ir creando, ya sea como ingenieros en el área que sea, podemos ir creando esas propuestas que nos ayuden a poder solventar estos desafíos que las personas están viviendo diario a vivir. Algo también importante es ver, nosotros les hablamos de Smart Community, pero dentro de todo esto están las Smart People, Smart Government, Smart City, Living, Environment, etc. Todas llevan esa palabra antes de Smart. Entonces, ¿a qué creen ustedes que hacemos referencia cuando tenemos esa primera palabra de Smart? No sé si todos recuerdan, hace un par de años estaba lo de la letra E, antes de algunas palabras. Por ejemplo, e-mail. ¿Y qué significa e-mail? Es correo electrónico. Y les digo el e-tutor, en nuestro caso, la universidad, es profesor en línea. Ahora tenemos estos conceptos que llevan Smart. Pero ¿a qué hacemos referencia? Cuando teníamos la letra E, hacían referencia a electrónico. Pero cuando hablamos de Smart, significa que cumple con X características, ¿sí? Y les estamos apoyando al otro concepto. Por ejemplo, Smart Economy. ¿Qué significa? Una economía inteligente. ¿Y eso qué es? Que esa economía puede estar dando o generando resultados que pueden ser analizados. ¿Para qué? Para tomar una decisión y poder generar algunas propuestas que ayuden a subir lo que es la economía. Entonces, cada uno de estos tiene una serie de datos que se generan y eso nos ayuda a crear diferentes propuestas. ¿Por qué nosotros tenemos el concepto de Smart Communities y Smart City? Todos, cuando buscan en internet, van a encontrar que dice Smart City. Pero ¿cuál es la diferencia con Smart Community? En nuestro caso somos Community. Veamos ahí los conceptos. Smart Community nos dice que directamente se asocia con las personas. pero el CIDI se asocia directamente, sí, con las personas, pero sin embargo no toma en cuenta la participación ciudadana. Ejemplo. Digamos que en San Miguel van a colocar una red de videovigilancia, en todo San Miguel, pero a ninguno de nosotros nos preguntaron ni nos pasaron encuestas. Y esa red de videovigilancia la está desarrollando una empresa extranjera. Fíjense, ya van dos cosas. No nos pidieron la opinión y la hizo una, fue inversión extranjera. Pero el Smart Community, nosotras, con Gisela, vamos a Jucuapa y les preguntamos ¿cuáles son las problemáticas que más les afectan a todos ustedes? Y les damos una serie de respuestas porque no se puede abierto. Les decimos ¿dónde creen ustedes que podemos apoyar más con tecnología? Medio ambiente, salud, entretenimiento, etc. Y ellos nos dan una opción. Entonces ahí sí existe participación de parte de ciudadanos. Esa es una de las diferencias. Que ustedes vayan y le pregunten a su comunidad para poder realizar X propuesta. Eso es participación ciudadana. Entonces es la diferencia, una de las diferencias más notables en estos conceptos. ¿Cuál es lo otro que les mencionaba? Que un proyecto no sea efectuado por una empresa extranjera. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos sí a la empresa extranjera, no es que sea mal. Pero la economía, el dinero se va, no se queda. Entonces ese es otro problema. Y la Smart Community, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que la economía se mejore. Y que el dinero pues esté acá y girando en nuestro entorno. ¿Y qué nos ayuda a eso? De que digamos aquí la compañera Fátima pueda, si tiene su empresa de comunicaciones, ella pueda subir sus ingresos en esa empresa. Si los chicos tienen su clínica, pues que su clínica suba. Pero no que venga una empresa extranjera y le hagamos rica la empresa extranjera. Entonces esos son conceptos y que nosotros hemos tratado de aplicar al tema. Ahora, pero ya hablamos de conceptos y todo, pero nuestro tema es ¿cómo es una transición, dice, de la moderna a inteligente? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para volver a esa comunidad inteligente? Primero tenemos que ver si cuenta con condiciones primarias. ¿Cuáles son esas condiciones primarias? Si tiene personas, si tiene ideas y si existe análisis científico. Veamos, Pucuapa. ¿Pucuapa tendrá personas, sí o no? Sí, muchas. Ahora, ¿tendrán ideas esas personas? Sí, también. A veces, si yo les pregunto ahorita un par de propuestas, sé que va a costar un poquito. Pero si yo les empiezo a dar un par de ideas de otros proyectos de otros países, ustedes lo ven en torno a su comunidad. Y entonces eso va como desarrollando la mente y ya se nos van ocurriendo nuevas ideas. Entonces, las ideas son muy importantes. Tal vez no están en la primera vez, pero hay que despertar esas ideas. Y después, no todas las ideas son viables. Si las chicas les pregunto una idea para cuidar el medio ambiente, ¿qué me podrían decir? Me podrían decir quizás la mejor idea, pero tal vez es muy cara. Entonces, ¿qué hay que cuidar en las ideas? Hay que ver si es viable en cuanto a recursos económicos, materiales, humanos. Porque puede ser muy buena, pero la realidad de nuestro país es que no existe a veces la economía para poder pagarla. Y en Jucuapa, pues, igual. En Jucuapa, nosotros hemos tenido que ver qué empresas son las que les patrocinan a ellos los proyectos. ¿Por qué? Porque esas empresas que patrocinan son los posibles que nos puedan patrocinar a nosotros las propuestas. Entonces, hay que ir jugando y viendo las ideas cuáles tienen mayor prioridad. El análisis científico. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza el análisis científico? Yo ya tengo las ideas, sé que esas ideas van a resolver necesidades, pero ¿para qué voy a necesitar el análisis científico? Los chicos de salud. Allá los chicos de tecnología. ¿Por qué? Porque fíjense, si tienen las ideas, estas necesitan ser estudiadas, en este caso, por Gisela y mi persona. Puede ser las universidades, pero tienen que ser estudiadas por expertos. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a aterrizar si realmente se puede realizar o no. ¿Sí? Entonces, es muy importante contar con ellos. En nuestro caso, nosotros tenemos tres propuestas. Una, nos ayudó una arquitecta. Nosotros sabíamos lo que queríamos, también la alcaldía, pero el problema es que nosotros no sabíamos de materiales reciclables. Y entonces vino una arquitecta, nos explicó todo y con ella, a través del análisis de ella y su experiencia en el área, entonces ella nos apoyó con esa propuesta. Teníamos una de energía solar, tampoco de energía solar, pero también en la facultad tenemos a un ingeniero eléctrico y él nos apoyó con esa propuesta. Entonces, ahí es donde vamos viendo las condiciones y vemos que si estas tres se cumplen, vamos en el camino correcto para poder ir en ese proceso de transición. Estas cosas nosotros ya las hicimos, estos tres pasos. Una Smart Community desarrollada, primero, vamos a priorizar esas iniciativas, como lo mencionábamos anteriormente. Segundo, vamos a reunir un equipo. Nosotros lo hicimos, sí, lo hicimos en el momento que íbamos desarrollando propuestas, entonces íbamos consiguiendo a un experto en el área. Recolectar datos. ¿Cómo recolectamos los datos? ¿Y qué datos? Primero, pues todas las problemáticas que nosotros considerábamos de mayor prioridad y ellos también le poníamos una opción porque pasamos una encuesta. Fueron 375 encuestas las que se pasaron y nos ayudó un grupo de cinco niñas de empresas jurídicas que ya fueron el equipo de encuestadores. Entonces, ellas anduvieron en esa labor de recolectar los datos y le preguntaban a los ciudadanos que si contaban con ciertas tecnologías, qué problemas querían que se resolvieran, qué es lo que ya tenía Jucuapa, pero que podía mejorar Jucuapa, etcétera. Y encontramos, hay un gran problema cuando se recolectan los datos y es que como hay de todo tipo de personas, nosotros teníamos un perfil de personas, pero muchas de esas personas que cumplían el perfil no nos entendían las preguntas. por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cuentan con conectividad? ¿Qué dicen los de tecnología? Sí, ¿y los de salud? También. Pero allá encontramos el choque de que no nos entendían y entonces me decían las encuestadoras, ¿y qué hacemos? Pregúntele, ¿y usted usa WhatsApp? ¿Sí? Ah, ¿y cuánto tiempo usaba? Todo el día paso yo en WhatsApp, entonces en Internet. Ah, entonces fácilmente nosotros respondían. Entonces teníamos un montón de problemas así, pero que uno se las iba ingeniando para poder hacer esta parte de recolección de datos. Luego había otra que decían, no, yo no tengo WhatsApp, pero usted tiene Facebook, ¿sí? Yo sí tengo Facebook. Tengo Facebook, pero no WhatsApp. Pero yo no tengo Internet, decía. Entonces, claro, ustedes no se van a reír, ¿verdad? Enfrente de la persona, pero, sí, daba gracia en un momento. Entonces uno lo checaba, ah, y así de esa manera uno iba recolectando esos datos. Fue una ardua labor, porque después tabular eso era triste, pero se logró. Y se recolectó todo eso que se quería. Cuántas mujeres, cuántos hombres, las edades. Y lo más importante, eran las áreas que ellos decían que necesitaban soluciones que involucraran las tecnologías. Ellos nos decían, medio ambiente, sí, yo quiero que el medio ambiente lo arreglen, pero, ¿cómo van a arreglar el medio ambiente con las tecnologías? Es complicado. pero si ustedes empiezan a buscar ideas y cómo se puede rescatar el medio ambiente, hay países donde ya existe la basura inteligente. Y yo no entendía cuando yo leí basura inteligente en un artículo. No sé si de alguno de ustedes ya lo he escuchado. ¿Verdad los chicos de tecnología? Nada. Entonces, basura inteligente es tener un sistema de rutas para los camiones recolectores de basura. Y ese sistema me indica al motorista de ese camión cuál es la ruta donde ya está rebalsando. Por ejemplo, los mercados es una prioridad. Entonces, hay que ir al mercado. No va a ir primero a la colonia donde tal vez no bota mucha basura, sino que hay por las rutas de mayor prioridad. y eso es un sistema de basura inteligente. Entonces, ¿esto está apoyado por las tecnologías sí o no? Sí. ¿Ayuda al medio ambiente? Sí. ¿Ayuda a las personas? Sí. ¿Cómo lo ayudan a las personas? Mejora nuestra calidad de vida. ¿Pero cómo mejora la calidad de vida? Ah, porque hay menos contaminación. Sí, vamos a respirar más limpio. Y empezamos a ver cuánto impacto social y ambiental tiene cada una de estas. es difícil al inicio, pero después si ustedes van pensando y dicen, ah, sí es cierto, sí, sí. Entonces, vamos viendo, esas son una de las tantas propuestas en las cuales la tecnología puede estar presente. Identificar fisuras. Teníamos que ver cuáles de estas problemáticas o propuestas que nosotros decíamos podrían tener algún tropiezo en todo lo que era el proceso y finalmente proporcionar un conocimiento. Cuando nosotros estamos haciendo todo este tema de investigación, no solo se trata de ir allá a la alcaldía y decirle, aquí están todas las propuestas, aquí está todo y ya estuvo, terminamos. No. Ahorita nosotros estamos generando un conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo y estudiando todas las posibles sectores en los cuales los ingenieros en sistemas y todas las áreas pueden trabajar en sí en X solución. Y eso nosotros hicimos algunas, pero ustedes, como ya saben cuáles son las áreas más fuertes, entonces pueden proponer algo y desarrollar algo. Entonces eso es ya un conocimiento. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Esto es en general, según documentación, investigación bibliográfica, esto es general. En las áreas en las que ustedes pueden trabajar, participación ciudadana, no solamente es ir a preguntar si o no en qué está de acuerdo, sino que existan canales de comunicación que la persona pueda decir qué es lo que está pasando en su comunidad, qué es lo que le está pasando a él o a ella, que éste sea escuchado por las autoridades de cada ciudad. Es decir, aquí en la UGB tenemos un sistema de apoyo, pero ese es para personal administrativo y nosotros decimos las quejas, pero las quejas en cuanto a recursos materiales, por ejemplo, se arruina el aire acondicionado, lo decimos, y llega alguien y nos llega a ayudar en ese momento. Entonces, en ese momento estamos en un escuchar y nos están atendiendo la parte de tecnología. Ese es un ejemplo. Hay uno a nivel nacional que es un sistema de denuncias y quejas en los cuales los ciudadanos van poniendo cuáles son las denuncias que tienen, se cayó un árbol, que en tal calle van a saltar han seguido. Entonces, eso lo escucha el gobierno de esa municipalidad y entonces pone acciones a tratar esas partes. Entonces, eso es participación ciudadana. Luego, conectividad. ¿Por qué la conectividad? Porque estamos en un proceso de transformación digital donde a donde ustedes vayan hay internet. Sea bueno, sea malo, pero hay internet. ¿Y para qué ese es internet? Pues puede ser uno, para que ustedes puedan accesar a las encuestas de satisfacción de algunas empresas, por ejemplo, si ustedes van a, qué sé, a Pizza Hut o todos los restaurantes, les dan internet. ¿Sí? ¿Para qué? Uno, para que usted siempre esté llegando a ese restaurante. Dos, para mantenerlo a usted. Tres, para que conteste. Si ellos tienen una encuesta, ustedes la contesten. Entonces, eso me permite que, no solamente que yo esté en internet como consumidor, sino a la empresa le va a servir para poder analizar los datos. ¿Cuántas personas se conectaron? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan? Y de ahí sacar cuántos sí contestaron su encuesta y cuántos no. Entonces, son datos que ellos están analizando. Nosotros lo vemos superficial, pero ellos lo analizan. Simplificación administrativa. Para sacar una partida de nacimiento, ¿cuál es el proceso normal? Ahora creo que ya mejoró porque solamente se llama por teléfono, se da el número de folio y fácilmente tienen esa partida. Pero, ¿cómo sería algo más fácil para poder tener esa partida? Que haya un sistema de parte de la alcaldía que yo pueda ingresar mis datos y fácilmente yo pueda o me la envíen tener esa partida en el momento. También otro tipo de servicios que las alcaldías prestan, que hay que ir a hacer una gran fila, entonces eso se puede simplificar a través de sistemas. Eso es simplificación administrativa. Gestión eficiente de los recursos hidráulicos. Todo esto es lo que tenga que ver con medio ambiente, gastos ineficientes de agua, de energía, etc. Para esta área se pueden crear muchas aplicaciones de las cuales yo sé que hay estudiantes que ya han trabajado, pero lo que pasa es que las aplicaciones quedan sueltas y nunca le vemos como el verdadero valor porque son aplicaciones pequeñas y que están dispersas. Pero si uniéramos todas estas aplicaciones y uniéramos todos sus datos en Valga la Redondancia en un centro de datos, podríamos analizar todo lo que está pasando. Y finalmente monitoreo y seguridad en tiempo real. Esto es algo de lo que ya está aquí en San Miguel. Hay muchas cámaras de videovigilancia en las calles y no solo es por estar, sino que es para poder ver cuánto, no sé, pero en otros países se analiza la cantidad de tráfico que está pasando y en nuestro caso pues es para ver los accidentes y quiénes sobrepasan las luces rojas. Entonces, esas son las áreas en las cuales se está trabajando y que si ustedes como ingenieros, como salud, también pueden desenvolverse. Eso es en general. Ahora, ¿cuáles son los casos de éxito que nosotros hemos encontrado a nivel nacional e internacional? algo muy curioso es que lo que es smart no es algo nuevo, sino que es algo viejo. Viene desde 1998 cuando Silicon Valley ya tiene este concepto. y que es Silicon Valley es donde está el conglomerado de universidades, de empresas, donde si usted estudia, usted tiene que salir a producir al día siguiente, no va a llegar a sentarse a hacer nada, sino que tiene que producir, ya sea conocimiento, producto, servicio, pero tiene que ser algo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que ellos hacían? las smart schools y smart day, eso va dedicado a sus colegios y es que todos los niños desde muy pequeñitos van pensando en cuáles son las problemáticas que les afectan y cómo poder solventarlas a través del uso de tecnología. El smart voter era un sistema para poder votar en línea y la guía de teletrabajo, muy importante. Si se fijan, todos van enfocados a satisfacer necesidades de la misma comunidad. El teletrabajo, el trabajo también es una de las características que las smart communities están buscando, que se desarrolle el trabajo, no solamente ejecutar un proyecto, sino que cree una nueva plaza de empleo. Canadá, lo que ustedes ven ahí es una ciudad la cual está siendo construida, ellos toman este concepto a partir del año 2000 y ellos tienen la economía suficiente para destruir y poner toda la cantidad de sensores que quieran. En nuestro caso, es más difícil, pero se puede, se puede y es como ya van a ver que algunos de los municipios de acá, de todo El Salvador, ya están trabajando en ello, aunque son pequeños proyectos, pero que de manera dispersa están llegando a lo que es el objetivo de convertirse en smart. Australia es otro ejemplo que desde 1998 está con este concepto. Son países desarrollados y ahora vean qué bonito, El Salvador. El Salvador, yo no sabía que Antiguo Cucatlan, dicen que también Santa Elena y Santiago de María están en esto, pero el problema es que ellos no lo hacen visible. en cambio, Antiguo Cucatlan tiene unos grandes letreros y unas varias publicitarias en San Salvador que dicen conoce la smart city, no community, smart city, y así lo dicen, grande. Entonces, con Gisela fuimos a Antiguo Cucatlan a ver por qué ellas se llamaban smart city. Fuimos. ¿Y qué es lo que encontramos? Botones de pánico. En los botones de pánico vemos que son como que está en esa columna un botón, yo lo presiono y le digo me siento mal, siento que me voy a desmayar y me dicen que me dan 15 segundos para que yo no me desmaye ni me muera, así me dijeron. Y que esos 15 segundos iba a llegar alguien a atenderme y si me están robándole, pues usted vea cómo corre, me dijeron. Pero tiene 15 segundos para sobrevivir. Bueno, entonces, eso es, ellos tienen una cámara y tienen también audio en esas columnas, son los botones de pánico. Ese proyecto está empezando. ¿Cuál es? Si ven al otro lado la imagen es el control de monitorización donde solamente el encargado va a entrar a ver qué es lo que se ve en toda la red de vigilancia que hay en el antiguo Fucatlan. Solo él tiene acceso a eso, nosotros no pudimos entrar. Esto, ella, la alcaldesa de este municipio le da mucho énfasis a la seguridad ciudadana. Dicen que de momento se han reducido delitos menores, no al 100%, pero sí delitos menores como robos, persecuciones, así, entre jóvenes, etc. México tiene un pueblo llamado Tequila, que es donde está el licor de José Cuervo y también ellos lo hicieron como marketing, pusieron sensores, pusieron internet y pensaron que eso les iba a quitar sus costumbres de pueblo, pero al contrario, les ha hecho quedar a nivel mundial como uno de los pueblos mágicos que ya están en el proceso de transición. Eso les ha incrementado ventas y también visitas. Rapidito, se los voy a pasar. cuáles son los recursos con los que tiene Jucuapa. Tiene centro de cómputo, tiene una fanpage en Facebook, tiene camiones recolectores de basura, campañas de reciclaje, proyectos ambientales, alumbrado eléctrico convencional y seguridad física. Seguridad física es los agentes del campo. Eso es todo lo que cuenta. No hay internet, había, pero no tenía buen uso, se quitó. Y así otros recursos tecnológicos que los quitaron porque no lo encontraban el verdadero sentido. ¿Cuáles son algunas? Voy a pasar esta. Esas son la encuesta. Y vean, tuvimos femenino 55.29% que no traje el número y masculino 44.71%. Y nosotros con Gisela nos preguntamos que por qué más mujeres que hombres. hasta el momento hemos llegado a concluir que como nuestro equipo de mujeres de encuestadoras eran mujeres, quizás sentían como más confianza preguntarle a mujeres que a hombres y por eso se ha de dar este caso. Eso sería de analizarlo y preguntarle a las encuestadoras, pero yo por ahí voy viendo ya la conclusión del por qué más mujeres que hombres. Ahora, ¿cuáles son las áreas que requieren solución inteligente? transporte público, educación en tecnología, recolección de basura, seguridad pública, alumbrado público, servicios de salud, medio ambiente y servicios de alcaldía. Así que si ustedes quieren generar un tipo de proyecto, ya sea para proyección social o lo que estén realizando, pueden enfocarse en una de esas áreas y trabajar en base a hechos reales y proponer a una situación que tal vez la alcaldía la puede ejecutar en un futuro. ¿Cuáles son las posibles propuestas que nosotros decíamos? Aplicación de denuncias, drones para seguimiento de proyectos ambientales, paneles solares, UV máforo, bibliotecas, todo eso nosotros en un momento lo anotamos y dijimos ¿se puede hacer? Sí, pero había que aterrizar cuáles de verdad teníamos que hacer y en eso aterrizamos en una programa de multialfabetización y eso ¿qué es? Si vamos a ir a colocar proyectos de tecnología tenemos que enseñar a la gente que es tecnología porque no puede ser que haya ahí un panel solar y la persona piense que la va a matar ese panel solar sino que hay que decirle para qué es, cuál es el beneficio, etc. Entonces, muy importante el programa en educación. En educación ambiental igual, ¿por qué? porque tenemos una propuesta que se llama Jucuapa Recicla y eso es crear espacios verdes a través de material reciclable. Ese es un espacio verde que estos ya existen en Chile, en Argentina, en España, etc. pero acá no existen y acá existen y son materiales que no son reciclables. Mientras que estas, todas esas paredes que ustedes ven es material PET que es un material reciclable, todo está hecho y de esa manera son algunas de las propuestas que nosotros hemos ido seleccionando que son viables en cuanto a presupuesto, en cuanto a las problemáticas que dijeron los ciudadanos y que esperamos que la alcaldía acepte porque eso es el punto que nos hace falta, que la alcaldía nos diga cuál de esas sí quiere hacer y cuál no quiere hacer de 10 propuestas que nosotros llevamos. Muchas gracias y si no hay preguntas. Bueno, tengan muy buenas tardes. Quiero agradecer el espacio que han dedicado para poder compartir con la Facultad de Tecnología y la Facultad de Salud y conocer un poco de lo que estamos realizando en materia de investigación. Como les mencionaba Fátima, esta es una investigación que se ha hecho en asocio con la Universidad Católica de El Salvador y en coordinación de dos facultades, lo que es la Facultad de Salud y la Facultad de Tecnología. Porque esta investigación se trata de el diseño de simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería. ¿Sabían ustedes que la tecnología está inmersa en casi todas las actividades de nuestra vida? Lo acaban de ver en la investigación que presentó la ingeniera Marlene, que es parte del equipo de esta investigación que yo les voy a compartir también. Actualmente la tecnología está involucrada en casi todas las actividades que hacemos y la parte educativa no es la excepción. Entonces, a raíz de eso, queriendo innovar en el proceso formativo, ¿verdad? Y específicamente en el caso de enfermería, realizamos esta investigación. Todavía está en proceso. No tenemos resultados finales, pero sí ya está bastante avanzada la investigación. Son pocos detalles los que ya faltan para finalizar con los objetivos que nos habíamos planteado. Como les decía, la tecnología en la actualidad ocupa un lugar muy importante, ¿verdad? En las actividades que realizamos. Y cada vez esto va evolucionando, va cambiando, va mejorando. Entonces, nosotros tenemos que ir también evolucionando con la tecnología. No nos podemos quedar obsoletos. Yo recuerdo cuando inicié mi formación como tecnóloga en enfermería, no fue hace mucho, no vayan a pensar que ya estoy viejita, pero desde esa época hasta hoy han habido varios cambios. Yo recuerdo que en la institución formadora donde yo estaba, solo teníamos un simulador, se llamaba Rebeca, y servía para todo, para todo lo que era posible, porque lo que no era posible solo quedaba en la imaginación de nosotros. Y cuando ya íbamos a la práctica, a los hospitales o a las unidades de salud, ahí íbamos a enfrentarnos a situaciones reales que, quiera sea o no, generaba estrés en nuestro proceso de formación, porque nunca nos habíamos enfrentado a eso. y porque a veces no sabíamos cómo reaccionar ante esa situación. Gracias al avance de la tecnología en la actualidad, ustedes gozan de laboratorios que están bien equipados. ¿Les gustan los laboratorios que ustedes tienen? Cuentan con simuladores que les facilita tener situaciones que se pueden comparar con situaciones reales y que les permite desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes, para que cuando ya vayan al hospital o a la unidad de salud puedan ponerlos en práctica, ¿verdad? No se sientan tan extrañados ante una situación real, porque ya lo han hecho en una simulación. Entonces, por eso decimos que esta es una investigación aplicada, porque viene a generar un producto que va a ser de utilidad para fortalecer el desarrollo de esas competencias en su proceso de formación y el propósito principal era eso, crear simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería. ¿Por qué simuladores virtuales? quiero hacer énfasis en que la simulación virtual no sustituye la práctica real. Ese contacto con el usuario, con la persona, esa calidez, nunca se va a sustituir con un simulador, pero nos va a ayudar a recrear situaciones lo más real posible. Entonces, reduciendo el riesgo que muchas veces encontramos cuando estamos en la práctica. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. ¿Cuántos de ustedes han ido a práctica? Es primera la que van a ir a hacer, ¿verdad? Ya casi, el cuatro, el cuatro inicia en la práctica, su primer contacto con usuarios reales. ¿Sí? Entonces, pasa a veces que cuando llegamos y le queremos poner una inyección al usuario, dice, no, de ella no me dejo, me puede dejar patojo, dice el paciente, ¿verdad? Hay cierto temor y tienen razón. Si usted nomás agarra la jerimia y empieza a temblar la primera vez que va a poner una inyección y es normal, es normal porque vamos a hacer un procedimiento invasivo y que ahí hay un nervio siático que si nosotros no aplicamos la técnica correcta, efectivamente, esa persona puede quedar paralítica. Entonces, está en riesgo el usuario y estamos en riesgo nosotros los que hacemos la práctica porque si hacemos una acción que ocasione un daño, esa persona va a quedar lesionada o el daño puede ser tan severo que hasta puede causar la muerte, pero eso me va a implicar para mí responsabilidades civiles y responsabilidades jurídicas. Entonces, hay un riesgo tanto para el usuario como para el estudiante que está realizando la práctica y con esto no les quiero decir que tengan miedo y que no vayan a querer hacer las cosas, no, lo que les quiero decir es que ustedes deben ir seguros con lo que van a ir a hacer y para eso sirve la parte de simulación para quitar esos temores, para quitar esas inseguridades que ustedes pueden tener y que cuando ya lleguen al momento de estar con un paciente real, ustedes puedan aplicar las técnicas de manera correcta, segura y libre de riesgo. Ese es uno de los propósitos que buscamos también con el diseño de estos simuladores, garantizar la seguridad en el cuidado que se le presta a la persona o usuario. ¿Y cómo hacemos eso? Fortaleciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. Si ustedes llevan las competencias cognitivas, psicomotrices, actitudinales y también la parte de valores muy bien fundamentadas, no van a tener ningún inconveniente ni ningún problema en la práctica. No tengan temor, todos hemos pasado por ese proceso de formación. Pero si usted no desarrolla esas competencias en su proceso de formación, puede ser que en algún momento se vea involucrado en una situación no deseable, ni para el usuario, ni para ustedes como estudiante o como profesional. Ahora, ¿por qué decidimos trabajar en el diseño de simuladores virtuales? como ustedes saben, todas las profesiones de la salud tienen un componente teórico y un componente práctico bastante fuerte porque es muy importante el desarrollo de esas habilidades psicomotrices. Para poder lograr esas competencias, generalmente utilizamos los establecimientos de salud que sirven como campos de práctica y también hacemos uso de los laboratorios de simulación en las instituciones formadoras. Pero, como ya mencionábamos, de alguna manera eso genera un riesgo para el usuario que está siendo atendido por el estudiante que está realizando una práctica. Y una de las preocupaciones del Sistema Nacional de Salud es eso, garantizar la seguridad en el cuidado que se brinda al usuario o al paciente. Es por ello que algunas veces en el proceso de formación nos encontramos con algunas dificultades. Por ejemplo, aunque tenemos convenios establecidos con los hospitales para que los estudiantes puedan realizar prácticas, hay áreas donde no nos permiten que los estudiantes realicen la práctica. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo del paciente que se atiende. Un ejemplo son las unidades de cuidados intensivos. Acá en la zona oriental son pocos los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos porque ahí es donde están los pacientes de alto riesgo y en los hospitales donde tienen no permiten que los estudiantes realicen práctica. Pero, ¿cuál es el problema? El estudiante se gradúa, es contratado para ir a trabajar y cuando va a trabajar lo meten a la unidad de cuidados intensivos a trabajar. Entonces, no se le dio la oportunidad de desarrollar una práctica pero cuando está elaborando se le exige que tenga esa competencia. Para minimizar un poco el impacto de eso es que nosotros estamos utilizando las herramientas tecnológicas y minimizar ese impacto que tiene la negación de algunas áreas para poder realizar esas prácticas y por eso es que la investigación que hemos hecho está centrada en dos casos especialmente. Uno que es el aspirado de secreción orofaringe a un paciente con traumatismo cráneo cefálico que se desarrolla en un escenario de una unidad de cuidados intensivos y el otro que es la de reanimación neonatal porque esa también es otra de las áreas en donde hay poca oportunidad para que los estudiantes realicen prácticas porque un recién nacido que está con complicaciones y en riesgo de morir no le permiten al estudiante que sea él el que lo atienda sino que lo atiende la gente que ya tiene más experiencia pero el estudiante necesita ganar esa experiencia esa competencia entonces ahí es donde echamos mano de la tecnología y hemos diseñado estos simuladores ¿cuál es el objetivo general que nosotros nos planteamos en esta investigación? crear simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería como una herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje basado en competencias ¿por qué? los simuladores virtuales son simuladores de alta fidelidad que no solo permiten desarrollar competencias cognitivas y psicomotrices sino también actitudinales capacidad de toma de decisiones y pensamiento crítico porque un simulador virtual a diferencia de un simulador de baja fidelidad como es una pieza anatómica o un maniquí no tiene una reacción por ejemplo si usted hace el procedimiento de canalización de vena con el maniquí de brazos y venas que tenemos en el laboratorio si usted el catéter no lo introduce en la vena el maniquí no va a tener una reacción pero un simulador virtual se le pueden programar reacciones a partir de las acciones que usted hace eso vuelve la simulación más real y de alta fidelidad y le da la oportunidad al estudiante de desarrollar ese pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones ante el contexto que se le está presentando en ese momento entonces a partir de ese objetivo general los objetivos específicos planteados fueron estos diseñar casos de simulación concretos de alta fidelidad como les decía diseñamos dos casos nada más la idea es que este proyecto continúe que se pueda diversificar los casos que se simulen pero pues ahorita para iniciar tenemos dos casos que son los que consideramos como las áreas más afectadas en cuanto a los permisos para las prácticas clínicas otro de los objetivos específicos era implementar el uso de simuladores virtuales en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje con estudiantes de enfermería específicamente existen simuladores virtuales de diferentes disciplinas por ejemplo hay simuladores para los pilotos hay simuladores para los corredores de automóviles pero en el área de la salud son pocos los simuladores que hay y los que hay tienen un costo bastante alto dependiendo de la complejidad del simulador puede andar entre los 10 mil hasta los 15 mil dólares dependiendo de la complejidad del simulador entonces para una universidad comprar un software de simulación sale bastante costoso ¿verdad? entonces veíamos nosotros que con las herramientas que hay y la capacidad técnica que tiene el talento humano que trabaja dentro de las instituciones formadoras se puede implementar estos simuladores a un costo más bajo dentro de la la metodología que utilizamos en el desarrollo de la investigación como les mencionaba al inicio es una investigación aplicada porque se ha generado un producto que de alguna manera va a venir a minimizar una problemática ¿verdad? que está afectando el proceso de formación de los estudiantes el diseño de estudios es experimental porque esto ha sido a base de prueba y error los los de la el área técnica que son los de tecnología han estado trabajando en la programación en el diseño de los escenarios le quitan iluminación rediseñan los modelos o sea ha sido a base de prueba de error es una investigación experimental en cuanto a las técnicas e instrumentos esta investigación la desarrollamos en tres fases la primera fase fue la parte de revisión de literatura aquí es donde trabajamos más los que estamos en el área de la salud porque fuimos los que diseñamos los casos clínicos empezamos a leer las guías técnicas de reanimación neonatal los protocolos de atención en pacientes con traumatismos cráneo encefálicos y en base a eso fuimos creando los casos clínicos además revisamos la currícula de licenciatura en enfermería de las dos universidades que estábamos participando para ver en cuál de las asignaturas era aplicable estos simuladores en cuál era que lo íbamos a utilizar también se realizaron visitas técnicas porque los del área de tecnología de salud no tenían mucha idea de cómo es una UCI y qué es un tubo endotraqueal y qué es una bomba de infusión entonces hicimos visitas técnicas a una unidad de cuidados intensivos para que los ingenieros que estaban apoyando conocieran el ambiente físico el equipo el instrumento que se utiliza en esas áreas para que pudieran recrearlo de manera virtual han construido muchos objetos lo han hecho en 3D y han trabajado ya les voy a mencionar más adelante la plataforma que se está utilizando en donde han diseñado estos espacios virtuales para hacer estas simulaciones pero ellos necesitaban tener contacto con ese ambiente físico para poderlo recrear de manera virtual y luego pues se procedió al diseño y validación de los casos clínicos una vez que nosotros teníamos los casos clínicos pasamos a la segunda fase que ya era la parte de el desarrollo del software para esto los del área de tecnología han trabajado con un lenguaje de programación que se llama C-Chats que es un lenguaje que se utiliza para animar objetos entonces por eso fue que utilizaron este tipo de lenguaje para la programación porque nosotros íbamos a trabajar con objetos también para modelar esos objetos o crear esos objetos en 3D utilizaron una herramienta que se llama Blender ¿verdad? ahí han creado ellos la mayoría de objetos que se están utilizando en los simuladores y también se implementó ya el escenario virtual en una plataforma que se llama Unity esta plataforma tiene dos modalidades una que es gratuita y otra que tiene un costo lo han trabajado con la modalidad gratuita eso ha reducido de manera considerable el costo de estos simuladores una vez que ya teníamos la parte del software la parte de programación el escenario virtual y todo eso se pasó a la parte del diseño de manual de usuario cómo se iba a utilizar ese simulador con ese manual se capacitó a los docentes que iban a utilizar el simulador en sus asignaturas ahorita el que está finalizado es el de reanimación neonatal entonces se hizo la asignatura de materno infantil con los docentes que estaban impartiendo esa asignatura y lo trabajamos de manera simultánea UGB UNICAES al mismo tiempo luego pasamos a la fase 3 que es la evaluación de la usabilidad del software como les decía el que está finalizado es el de reanimación neonatal entonces solo ese hemos validado el de aspiración orofaringia todavía está en proceso una vez que ya esté finalizado vamos a hacer la misma prueba para validar la usabilidad de CESOS para hacer esa valoración utilizamos un modelo propuesto por John Bruce que más o menos hace unos 30 años él diseñó este modelo que contiene 10 preguntas o 10 criterios para evaluar qué tan usable es el software que se ha creado las preguntas impares impactan de manera positiva y las preguntas pares impactan de manera negativa en el software entonces lo que se hace con este modelo es que se saca la media de los criterios y hay una categorización de las medias si la media general del software es menos de 35 se considera que ese software no es usable la media general para los software de uso común es de 68 ya les voy a presentar cómo nos quedó a nosotros el resultado cuando hicimos la valoración del software que ya teníamos a partir de los resultados de esa validación se hará el plan de mejora verdad que ya de lo que ya se evaluó ya hay unas propuestas de qué es lo que se va a mejorar pero necesitamos finalizar lo demás ahí podemos ver algunos resultados dentro de la fase 1 tenemos el diseño de los casos esta es una parte nada más está el nombre del caso en qué asignatura se va a utilizar más o menos cuánto tiempo dura la simulación cuál es el objetivo de esa simulación y aquí pueden observar también algunas capturas de pantalla ya de los resultados de la fase 2 este es del simulador de aspiración orofaringe ese es un paciente adulto con traumatismo cráneo encefálico que está entubado y que se le va a realizar el procedimiento de aspiración orofaringe este es el que aún no está finalizado este es el segundo caso que es el de reanimación neonatal avanzada que está destinado para la asignatura de enfermería materna infantil también tiene más o menos una duración de 20 minutos y ahí pueden observar ya en la fase 2 donde ya está diseñado el software más o menos cómo se ve el escenario usted entra hay una pantalla de inicio donde usted elige cuál es el caso que quiere elegir para realizar esto es como un videojuego cuando usted entra al videojuego entonces nomás entra y encuentra a un recién nacido en una cuna térmica y ahí le va marcando el tiempo porque el tiempo es vital en el cuidado que se brinda a los usuarios entonces ahí pues pueden observar algunas de esas pantallas aquí tenemos la fase 3 que es donde ya se hizo la validación del software lo hicimos con estudiantes de cuarto año fuimos al centro de cómputo aquí pueden observar algunos de los resultados que obtuvimos en el instrumento que es una escala tipolica verdad donde están los aspectos que se evaluaban y aquí podemos observar la media de todos los criterios verdad que se utilizan como ven los impares tienen una media bastante regular que son los que impactan de manera positiva el software y los impares tienen una media un poco irregular y eso pues da lugar a este resultado que tenemos ahí que nos dio una media de 69.01 y como decíamos la media general es de 68 entonces nosotros estamos arriba de la media general por lo que podemos decir que este software es usable dentro de las conclusiones pues ahí tenemos que pues es necesario utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje y que es factible el diseño de simuladores a bajo costo con los recursos que se cuentan en las instituciones formadoras de los participantes el mayor porcentaje estuvo de acuerdo en utilizar el software como una herramienta didáctica en su proceso de formación y dentro de las recomendaciones preliminares ¿verdad? que tenemos porque aún nos falta finalizar está implementar estos simuladores como parte del proceso enseñanza-aprendizaje que no sea un esfuerzo solo para que quede de la investigación sino que realmente simplemente en el desarrollo de las asignaturas y pues continuar generando otros simuladores otros casos y que se pueda compartir con otras instituciones formadoras para que se convierta en proyección social hasta acá mi participación si hay preguntas con gusto aplausos 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 por esta importante participación gracias también a ustedes que hicieron espacio en sus apretadas agendas para acompañarnos esta tarde y le invitamos al último seminario científico de este año el 25 de noviembre el 25 de noviembre el 25 de noviembre